Se tendió la vaca herida. Árboles y arroyos trepaban sus cuernos. Su hocico sangraba en el cielo. Su hocico de abejas bajo el bigote lento de la baba. Un alarido blanco puso en pie la mañana. Las vacas muertas y las vivas, rubor de luz o miel de establo, balaban con los ojos entornados. Que se enteren las raíces y aquel niño que afila su navaja, de que se pueden comer a la vaca. Arriba palidecen luces y yugulares. Cuatro pezuñas tiemblan en el aire. Que se entere la luna y esa noche de rocas amarillas, de que ya se fue la vaca de ceniza. Que se fue balando por el derivo de los cielos yertos, donde meriendan muerte los borrachos. Arriba palidecen luces. ¡Gracias!